Con la participación de más de 100 atletas en representación de Villaclara, Holguín, Santiespíritus y Cienfuegos, este fin de semana la Bahía Sureña será sede de la Copa Cienfuegos de Remus. En el evento se competirá en la categoría escolar 13-15 años y juvenil. Y entre los invitados que han confirmado su participación, aparecen las tres provincias que lideran estas categorías. Nosotros tenemos un equipo que cuenta con una gran cantidad de muchachos nobles, que son los ingresos, pero que hasta ahora están demostrando muy buenos resultados. Y por los cálculos y por ya las pruebas que le hemos hecho, pensamos que nosotros debemos salir del tercer lugar que estamos. O sea, debemos recuperar el primer lugar en los Juegos Escolares nuevamente. La recuperación de la Copa Cienfuegos de Remus sirve de fogueo y tope a los mejores exponentes de la disciplina del país en su preparación para los Juegos Escolares y Juveniles a efectuarse el próximo mes de junio. Deportiva, Primitivo González, Noti Sur.